Ambos. Son necesarios para garantizar la existencia del círculo. Me acervo. Te siento. La injusticia de la vulnerabilidad. Desarmarme si me tocás. Gemir. Suspirar. Abandonarme a la hipersensibilidad. A la rebelión de los sentidos. Hasta la mala palabra. Hasta que no quiero más. Y seguís. Hasta la obligación. Hasta que veo el poder que guardás en los ojos. Y me despedaza. Lo que no distingo. Lo que nunca alcanzo a distinguir. Es fundamental entender que sos la luz del hogar. Ay, sí. Es necesario garantizar el equilibrio. Es necesario que no haya oscuridad. El secreto está en hacer de cuenta que hacés como si estuviera todo bien. Como una silla sentada. Como una jaula cerrada. Y así se te va vaciando el alma. Pero no sentís nada, ¿eh? No sentís nada. Te acostumbrás. Lo que no alcanzo a recordar es cuando te acostumbrás. No alcanzaba. No alcanzaba. Se hacía tarde. Habías arreglado de la ventana. Yo limpiaba. Tenía hambre. No llegaba. Generabas. No alcanzaba. Yo esperaba. Hasta esa tarde. No llegabas. Queríamos comprar un libro. No alcanzaba. Queríamos tener un hijo. No alcanzaba. Me pudría. Me frustraba. Y acá estoy. Salí a buscar lo que me faltaba. Si no genero, no entro. No estoy. Si no generamos, no entramos. No estamos. No somos. Si no generamos, no entramos. No estamos. No somos. No somos. No soy. Ella cumple con la fuerza cotidiana de enfrentar las próximas horas a fin de desviar el hecho de que no sabe cómo atravesar los próximos 40 años. Me acerco. Te siento. En la injusticia y la vulnerabilidad. Desarmarme si me tocas. Es que me ir. Suspirar. Hasta la mala palabra. Hasta que no quiero más. Y seguís. El secreto está en hacer de cuenta que... Hacés como si... Como si estuviera todo bien. Hasta la obligación. Es necesario garantizar el equilibrio. Hasta que veo el poder que guardás en los... Es necesario que no haya oscuridad. Y me esperás. Es fundamental que entiendas que sos la luz del hogar. Y así se te va vaciando el alma. Pero con el tiempo no sentís nada. No sentís nada. ¿Te acostumbrás? Se hace tarde. Ella cumple con la farsa cotidiana de enfrentarse las próximas horas a fin de desviar el hecho de que no sabe cómo atravesar los próximos cuaraños. El secreto está en hacer de cuenta que... Hacés como si... Como si estuviera todo bien. Como una silla tentada. Como una jaula cerrada. Y así se te va vaciando el alma. Pero con el tiempo no sentís nada. No soy. Nada. No soy. No sentís nada. No alcanza. ¿Te acostumbrás? No alcanza. El centro es la única figura geométrica definida por un centro. Desde este centro no alcanza. Y en torno a este centro giramos. Una pequeña modificación en la circunferencia. Podría propagarse por todo el círculo. Hasta llegar a modificar el centro. Hasta llegar a modificar el centro. Hasta llegar a modificar el centro. Hasta laalanche. Hasta la próxima. Gracias.